Música Empieza con el fin en la mente, o sea, tú no puedes salir a la calle, tú no puedes tomar una decisión si tú no tienes claridad de qué es lo que tú quieres, para dónde es que va. Con este taller he logrado obtener las herramientas necesarias para lograr mis metas personales. A partir de hoy utilizaré estos conocimientos impartidos en este taller para mejorar mis hábitos de utilizar mis ingresos, cómo de una manera eficiente podré invertir este dinero para lograr ciertas ganancias. Si el dinero no tiene un propósito en tu vida, el dinero no te sirve de nada.